Esta reunión del G20 es anacrónica. Nosotros vamos a estar acá como anfitriones de una reunión anacrónica. Porque si se reúnen las principales potencias, los presidentes de las principales potencias, y algunas secundarias, se supone que es para coordinar alguna cosa positiva. En realidad, lo que vamos a tener acá es una pelea descomunal entre Trump y los chinos por la guerra económica, que hace una semana se manifestó en Nueva Guinea en un choque violento entre el vicepresidente de Estados Unidos y Xi Jinping. Es decir, vienen acá a pelearse. No solo vienen a pelearse, sino que vienen a disputarse América Latina. Como los chinos tienen una base espacial en Neuquén, los norteamericanos están reclamando una base militar. Como los chinos... O sea, que los dos van a balconear. No, no, pero quiero mostrar el carácter anacrónico de esta reunión. Yo lo voy a terminar diciéndoles algo que los va a espantar. Si me permitís que lo termine. Acá de ganar Bolsonaro, que Pichetto, por mucho acierto, vinculó a un arremanchismo militar. Volvieron todos los milicos de antes, los que estuvieron en Haití con el ejército argentino y brasileño, reprimiendo al pueblo haitiano. Están ocupando todos los ministerios. Viene Bolsonaro fogoneado por el principal personaje de esta cumbre, que es Trump. Pero yo leí algo gravísimo. No sé si el gobierno está enterado. Está invitado el príncipe heredero de Arabia Saudita. ¿Quién es? Es el tipo que ordenó matar un periodista del Washington Post en el consulado de Estambul, en Turquía. Sí, reciente. Destrozarlo y disolverlo en ácido. Ahora, ahora sí. Y vamos a hacer todo esto para recibir a este criminal. Los que se reúnen son los violentos, los que están masacrando migrantes en todo el mundo. Esos son los que se reúnen. Esta gente está tomando estas medidas, y Patricia Burrich ha dicho que nos vayamos de la ciudad en estos días, porque quieren desmovilizar a un pueblo que le va a decir no a Bolsonaro, no a la misoginia de Trump, no a la discriminación racial, no a las guerras imperialistas, sí a la defensa del libre tránsito de los migrantes, no a la barbarie, no a la miseria. Y lo único que han conseguido ustedes es transformar a la Argentina en su apertura al mundo en un rehén del Fondo Monetario Internacional. Ustedes tienen un banco central sin un funcionario legalmente designado. Estás hablando de otro país. Ninguno tiene acuerdo del Senado, y esta gente hace lo que quiere con el patrimonio de los argentinos. Devalúa, revalúa, Lelic, Levac, enriquece, empobrece. Ninguno, ninguno designado de acuerdo a las normas de la Constitución argentina. Pero no pasa nada. En esta reunión que se ocurrió hace una semana, no pudieron sacar un comunicado conjunto, por primera vez. La prensa internacional dice que el problema está planteado en la Argentina también. Es decir, que lo que vamos a ver es una tremenda rivalidad de potencias imperialistas que nos afecta. Pero, digo, Lombardi dice esto muy importante porque Macri se va a reunir con los 20 mandatarios más otros mandatarios. Pero este es un juicio, el de Lombardi es un juicio para la tribuna, influido por la forma que él tiene de ver las cosas. Para él abrirse al mundo es abrirse a los que bombardean Siria, expulsan gente que se muere en el Mediterráneo de Libia. Para él es abrirse al mundo. Él tiene su enfoque. Yo quiero expresar de esto, es muy importante, el pueblo tiene que movilizarse fuertemente en esta ocasión. Porque les voy a dar un ejemplo. ¿No tenemos que manifestarnos en apoyo a las mujeres y los negros de Estados Unidos y a la gente que quiere entrar ejerciendo el derecho de asilo por la política de Trump? ¿No tenemos que manifestarnos frente al fascista Bolsonaro, que está representado por Temer y que Temer quiso traer acá y que cuenta con el aporte de Trump? ¿No tenemos que manifestarnos contra Putin, que está aplicando la reforma jubilatoria de Macri en la Argentina? La de Macri en la Argentina, Putin. Quiero decir, ¿qué estamos defendiendo con esto? Nosotros vamos a concentrar en San Juan y avenida 9 de julio. O sea, acá. Sí, bueno, vamos a concentrar... ¿Con qué conciencia? ¿Con qué conciencia? Despertar la conciencia del pueblo argentino de que lo que nos está ocurriendo tiene que ver con una crisis y una decadencia mundial. Que tenemos que defender las causas con otros comunes. Acá con toda elivianda, Pichetto nos relató una decadencia fenomenal y del avance en narcotráfico. Pero, ¿quién gobernaba este país con este avance y esta decadencia? Gobernaban ellos. 12 años en la ciudad y venimos a descubrir a la barra brava de Olbois, ahora infiltrada por... 12 años en la ciudad. Entonces, la manifestación es la expresión del desarrollo de una conciencia ciudadana. Vamos a escucharla, Karina. Por favor, claro.